Participa, la urna está abierta. ¿Por qué en las partes más lejanas, como en los montes, no hay seguridad y si llegan no se demoran y tardan demasiado en volver? Nos pregunta Diana Patricia Tolo en Moñitos, Córdoba. Bueno, señor general, en Moñitos. Doña Diana, mire, es una realidad que el país durante años tuvo un pie de fuerza deficitario en materia de militares y de policías. ¿Qué buena noticia tenemos para usted, doña Diana? El Gobierno Nacional, el señor Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, con el liderazgo del Ministro de la Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, también con el concurso del Congreso que permitió el recaudo de un impuesto extraordinario al patrimonio, estará garantizando para los próximos tres años un incremento de 20 mil efectivos policiales, profesionales que llegarán no solamente a ciudades, sino también al campo. Nosotros esperaríamos que este incremento de 20 mil nuevos funcionarios policiales permita subsanar lo que es una queja totalmente razonable de su parte. Evidentemente, todavía nuestra función de control territorial puede en algunos casos ser vulnerable, pero lo que le podemos asegurar es que estamos haciendo esfuerzos, no solamente para que la policía, sino también a través de una plena coordinación con la fuerza militar, tratándose del campo, ejerzamos ese control a plenitud para prevenir el delito. Participa, la urna está abierta.